El Galaxy Fold 4 es el móvil que desde hace más de dos meses se ha convertido en mi blog de dibujo diario. Como móvil, aunque parece un poco estrecho y grueso, es comodísimo, pero cuando de verdad se le saca partido es al usar la pantalla interior con el S-Pen y que no te engañe el pliegue, no se nota en absoluto mientras lo usas. Con él he hecho estudios del natural, urban sketch, diseños de tatuaje que luego he tatuado e incluso ilustraciones terminadas. Y es que el lápiz funciona increíblemente bien para dibujar y la bisagra no molesta en absoluto cuando la usas. Es como tener un equipo de trabajo portátil. Y las cámaras son una pasada. La que más me ha gustado es la 3x, con la que he sacado un montonazo de fotos. Además, si te mola grabar historias y hacerte selfies, puedes usar las cámaras principales mientras te ves en la pantalla de fuera. Y sirve para muchas cosas más. Editar fotos y vídeos, tomar notas, leer libros o cómics e incluso para hacer más feliz a la gente. Y creo que lo mejor que puedo decir para asumirte lo que me parece es que ni de coña vuelvo a usar un móvil normal después de este. Si quieres ver una review en profundidad, en mi canal de YouTube Garchia Art tengo un vídeo hablando de...